Ayan, ¿qué nosotros hacemos en la familia? Nosotros hacemos la diferencia, ayudamos a la comunidad y a su familia, claro, no hay que ser tóxico para eso. Así es, y Ayan, ¿qué tiempo tienes jugando Free? Llevo dos años, líder. Dos años, y cuéntame, ¿cómo te siente en la familia? Líder, me siento bien. Gracias a Dios. Me siento extremadamente bien. Así es, Ayan, ¿y tú puedes chequear tu correo? A la verga, líder, gracias. Gracias, líder. Líder, que nunca me imaginé recibir una ayuda de un influencer. Es la primera vez. Ah, vale, no te preocupes, tú sabes que gracias, hacemos la diferencia. ¿Cómo te sientes con tu primer pasecito en la familia? Literalmente, líder, increíble. Vale, así que Ayan, ya tú sabes lo que te voy a pedir a cambio, ¿no? Que me digas de que ya no vas a ser tóxico, que te vas a portar bien con tu papá y tu mamá, con Dios mediante. Claro, líder, yo no voy a ser tóxico, me portaré bien con mi mamá. Mi papá y yo teniendo a Dios mediante. Amén. Así que Ayan, ya tú sabes que disfruta tu primer pasecito, que yo te bendiga y siga haciendo la diferencia, ¿sí? Que yo también lo bendiga, líder. Amén, amén. Cuéllate que si tú quieres que yo te ayude, agrégame, mira mi ID o ahora mi mito, déjame un mensaje aquí en TikTok. Escríbeme en privado en TikTok, te voy a responder para ayudarte. Yo te ayudo si quieres ser parte de la familia. Escribe un mensaje aquí en TikTok para nosotros seguir haciendo la diferencia. Así que Dios me lo bendiga. Hasta la próxima. Chao, chao.